Sabemos que todos los partidos son exigentes. Nos tiene que servir de aprendizaje la bajada de intensidad que tuvimos después del primer gol. En el primer tiempo dejamos de jugar prácticamente 30 minutos y el rival se metió al partido, consiguió el empate justamente y el segundo tiempo se vio otra cara del equipo. Lamentablemente en la única llegada del área no hicieron el gol y bueno, después lo buscamos y no pudimos ganar el partido en los 90 minutos. Pero no fue un buen partido el equipo, no fue un buen partido. Pero bueno, pasamos la serie, nos tiene que servir para aprender y para saber que todos los partidos tienen un grado de dificultad muy grande, entonces no nos podemos relajar en ningún momento y creo que en el primer tiempo, después del gol nuestro, el equipo no jugó como venía jugando. Es una moneda al aire, en los penales, llegada a esta distancia no estaba en otros planes, pero bueno, es fútbol y hay que ganar en los penales o en la cancha, en los 90 minutos. El equipo ganó, ahora descansar y pensar en el América. Pero esto nos tiene que dejar enseñanza de que ayer había pasado lo mismo con el primero clasificado contra el último y le ganó en su cancha y después también fue eliminado el número 2 y fue eliminado el número 4 y casi se eliminó el número 3 que éramos nosotros. Entonces, sabíamos que el rival tenía poco que perder y nosotros conseguimos el primer gol que era lo más difícil muy rápido y el equipo se relajó y eso no nos puede pasar. Entonces tiene que servir como elección para nosotros.